hola buenas tardes vamos a ver hola buenas tardes me he comprado esta radio con bluetooth para mi coche es el modelo jcd 520 estoy comparando varios modelos y la verdad es que esta es la que me llamó más la atención es muy completa y cuesta 20 euros 22 euros está super bien trae un mando a distancia que es muy útil le dejamos a nuestros amigos, los compañeros que vayan atrás y pueden ir manejando la radio esta herramienta doble que es para sacar la radio nuestra antigua metemos por los lados y con este clip de aquí sacamos, hacemos presión para afuera el cable que es el estándar esto simplemente es pelar esta parte de aquí y empalmarlo con el cable de radio o la conexión de radio de nuestro coche y aquí tenemos los radios es de tamaño de un DIN, ese es el universal el diseño es muy discreto y elegante lo más importante que aunque es muy barata es bastante potente es de 60 x 4, estuve mirando mucho y son de 50 así que esta tiene 10W más por 4, 40W más y conexiones pues están muy completas tiene para conectar a través de bluetooth con nuestro teléfono móvil podemos utilizar manos libres aquí podemos meter pendrive con música de mp3 y aquí tarjetas SD que si tenemos un adaptador de microSD a SD pues podemos utilizar las tarjetas microSD que tienen todos los móviles y aquí lo he comentado de manos libres para colgar, descolgar y este es el micrófono integrado y aquí atrás pues las conexiones de las cuatro vías y aquí sería para poner el cable principal como ven es una radio muy completa y muy económica espero que os haya gustado el vídeo, un saludo gracias que además tiene atención a las cuatro vías